Gracias por darnos la bienvenida aquí en Marcos Juárez, en Córdoba, gracias a la Intendenta, Sara Majorel, al Ministro de la Producción de aquí de Córdoba, Pedro de la Rosa, al Representante de la Región Centro, Carlos Macei, por supuesto, a Nadia Villegas, Secretaria de Comercio de aquí de la provincia, con la cual estamos en contacto desde el mismo momento en que les transmití la idea de realizar esta acción que se va a desarrollar en pocos días más. Sin dudas que es una apuesta muy grande, recién lo charlábamos en el intercambio de palabras que tuvimos con el Ministro, una integración tan importante como Región Centro de las tres provincias que agrupa a casi 24% del PBI que produce la Argentina, 377.000 kilómetros cuadrados, la cantidad de habitantes que posee esta franja tan potencial, tan rica, tenía que trasladarse en algún momento desde la creación de esta integración, allá en 1998, a una integración palpable, visible, que sea disfrutada, explotada por sus actores. Y por eso pensamos que en esta ronda de negocios que vamos a llevar a cabo, que fue pensado originalmente para llevarla a cabo en Santa Fe, con los supermercados, con las pymes industriales, en un punto dijimos, y ahora que Santa Fe está en este momento ejerciendo la presidencia de la Región Centro, asumida en abril, sería una buena idea convocar, y por el buen diálogo que existe entre los tres gobernadores, porque además hay puntos en común en este reclamo que se realiza a la Nación, pero no solamente en el reclamo, sino en lo que nos moviliza a cordobeses, entre rellenos y santafesinos, que es la producción, el comercio, llevar adelante esta idea. Y bueno, lo pudimos plasmar, tuvimos el ok del Ministro, del Gobernador Pujaro, en trabajar rápidamente con esta idea, y por eso se lo trasladamos a Córdoba y a Entre Ríos, y vamos a llegar a buen puerto. Porque esta ronda de negocios que nació con un programa llevado a cabo en Santa Fe, Acuerdo Santa Fe, en base a 50 artículos de supermercados, nos permitió recorrer la provincia y tomar contacto con muchos fabricantes, que con esfuerzo, con sacrificio, han llevado en algunos casos a empresas exitosas, y que venden su producción a todo el país. Imagínense lo que es sumar Córdoba y Entre Ríos, con el potencial en el rubro alimentos, una tierra que produce desde soja, maíz, trigo, maní, carnes, hasta automóviles, autopartes, la industria del conocimiento, ni hablar del turismo. Yo creo que si esta potencia que significa región centro lo trasladamos, en hechos concretos de la economía, vamos a estar sacando frutos realmente que van a ser para beneficio de los millones de habitantes de esta tierra y para nuestro país sin dudas. Por eso la ronda de negocios región centro, que se basa en supermercados, consumo masivo, y cadenas de valor, todo lo que involucra el supermercadismo, se verán cara a cara el próximo viernes 16, en una ronda de negocios, que será cara a cara, compradores y vendedores. No hay feria, no hay demostración de productos, sino que trabajando conjuntamente con CAME, que tiene una experiencia en ronda de negocios, hemos utilizado una aplicación donde los 300 inscriptos que hasta ahora tenemos, hoy justamente cierran la inscripción, podrán vincularse con quien quieran realizarlo sin perder tiempo, teniendo ya la agenda del día viernes. Es una gran oportunidad entonces, hemos encontrado el visto bueno de las autoridades aquí de Córdoba. Gracias por ver el video.